Oír la triste realidad Si tu heriré para ser pente querido Ya no quiero recordar mi sueño ahora Misión de Magdalena que he querido Con toda tu mental de pecadora Aún no puedo vivir bajo el olvido Aún no puedo vivir bajo el olvido No me dejes solo, Lobatón Mira que yo muero, Lobatón Me tiro en el suelo, Lobatón Me pongo a llorar, Lobatón Mi negrita santa, Lobatón Échate pa'ca, Lobatón Pa' gozar contigo, Lobatón Por la madrugá, Lobatón Ay, yo me la llevo, Lobatón Para mi rincón, Lobatón Maratón ¡Gracias! 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 Mamá, llegó tu lobatón Ábreme la puerta Lobatón Me muero de frío Lobatón Mi negrita santa Lobatón Ay, déjame entrar Lobatón Pa' gozar contigo Lobatón Por la madrugan, bien apretadito, óyeme mamá